bienvenido y bienvenida de vuelta a este entrenamiento creo que estamos avanzando muy muy bien y hoy vamos a continuar ya con ese cuarto paso esa cuarta clave para nuestra creatividad y nuestra economía este cuarto paso es el elemento del agua y para irlo entendiendo un poquito mejor el agua es el elemento de la unión es el elemento de la cohesión si por ejemplo tú vas a hacer hormigón necesitas el cemento que es el polvo pero luego a eso hay que echarle agua y es al echarle agua que esa masa se convierte en algo pegajoso que ahora puedes utilizar para pegar o construir igualmente cuando vas a cocinar para hacer la masa de las tortillas o de la pizza no necesitas solamente la harina sino que a la harina le tienes que poner el agua y es el agua lo que une todas las partes y hace que algo pueda conformarse por tanto el elemento del agua es lo que llamamos el pegamento universal agarra dos cosas completamente separadas y hace plac y las vuelve a unir en este sentido el agua es el elemento perfecto para cuando hay discusiones o problemas en la familia en el trabajo en cualquier situación para llevar esas dos partes que están separadas a regresar de nuevo a la unidad a ese punto en común y solventar cualquier situación que puedan estar viviendo también por ejemplo es muy eficiente cuando en ese proceso creativo en ese proceso de construir un nuevo proyecto una nueva idea un nuevo emprendimiento tienes ideas como muy separadas muy que están yendo en diferentes lugares y no sabes cómo encajarla la creatividad del agua sea que encuentres esa manera ese engranaje que lo une todo pero para poder lograr esa unión el agua tiene que tener otra propiedad que es la más esencial y la más importante el agua es el símbolo de la humildad el agua no fluye hay gente que dice el agua es el elemento del fluir no aquí tengo una taza en lugar de agua es café es lo mismo esto no está fluyendo en ningún lugar está ahí está quieto cuando vemos el agua fluir en un río en un mar en un océano es el viento es el aire el que causa ese fluir ya lo veremos en la siguiente clase el agua no fluye el agua tiene la humildad tiene la flexibilidad que le permite fluir con el aire pero el agua no es fluidez si tú piensas en el agua al agua le da igual en donde esté el agua adopta la forma de una botella cuando está en una botella adopta la forma de un vaso de una taza de una copa o simplemente cae al suelo y como quiera que cae ahí se queda no está peleando por mantener su rigidez por mantenerse de una forma determinada no se adapta a absolutamente todo tiene esa flexibilidad al agua no le importa contaminarse no le importa absolutamente nada porque el agua sabe que se va a filtrar a través de la tierra dejando todas las impurezas y volviendo a ser pura o se va a evaporar y regresar al cielo dejando todas esas impurezas entonces el agua es el símbolo del nunca pelear del nunca luchar contra nada el siempre encontrar esa flexibilidad esa humildad de esa capacidad de adaptación ante absolutamente todo esa es la fuerza que tiene el agua el agua es indestructible precisamente por ese motivo ahora te pregunto cuántas veces te sucede en tu vida que por tener un sistema de creencias muy marcado unas estructuras mentales emocionales físicas muy marcado no te puedes adaptar a cómo la vida va sucediendo no te puedes adaptar a nuevas ideas a nuevas situaciones porque hay demasiada rigidez en ti en lugar de ser como el agua que se adapta a todo y adopta la forma de donde quiera que esté tú sin embargo eres rígido rígida y cuando alguien te cuenta una idea que a lo mejor es contraria a lo que tú piensas o lo que tú crees enseguida no 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 y tienes esa rigidez ese orgullo que te impide adaptarte y fluir eso causa más separación entonces el agua nos va a enseñar por un lado a ser más flexibles a flexibilizar esos sistemas de creencias esas estructuras mentales emocionales físicas para que entonces podamos unificar todo para en que encontremos ese punto donde toda idea se puede unir y colaborar una con la otra donde todo puede surgir y empatarse es así que cada aspecto de nuestra vida pasa de ser una lucha una pelea una discusión a simplemente un mar en calma tranquilo donde todos colaboramos donde todos aportamos donde nadie destruye a nadie sino es una colaboración hay otro factor más que añade el elemento del agua y es el contener es el abrazar si tú piensas por ejemplo en el ejemplo de la sopa que te puse hace un par de clases cuando tú echas el agua para hacer la sopa el agua va y toca todo lo que está toca la olla toca las verduras toca absolutamente todo para unirlo entonces ese agua también tiene ese símbolo esa energía de abrazar todo de contener todo de estar conjunto con todo el agua es como esa mamá que lo abraza y lo contiene todo no de una manera posesiva no de una manera controladora sino desde el amor desde el cariño de aquí estamos estamos todos juntos cuando hay un sentimiento de unidad de colaboración es cuando surge el amor el cariño todos esos sentimientos bonitos entonces el mantra que vamos a practicar hoy es un absadatu durgaya absa quiere decir agua dato quiere decir naturaleza absadatu es la naturaleza del agua durga es conocida como la energía universal femenina de el amor de la contención de la protección de eso que lo une todo en el hinduismo la consideran una divinidad sin embargo yo lo enseño como esa energía femenina que abraza contiene llena de amor de pasión vales es el mantra un absadatu durgaya ahora como siempre vamos a practicar respira profundo cierra tus ojos ve a tu interior permanece consciente de ti consciente de que estás consciente consciente de tu cuerpo y hoy quiero que contemplemos qué tan rígidos somos cuánto luchamos cuando oímos nuevas ideas opiniones diferentes a la nuestra cuánto caemos en el orgullo cuánto caemos en el orgullo y nos rigidizamos respira consciente de ti consciente de esa rigidez mental emocional física en definitiva conscientes de la cantidad de orgullo con la que actuamos nos comportamos cuánto queremos que las cosas se hagan a nuestra manera sin analizar primero si la manera de los demás funciona consciente de tu orgullo consciente de tu orgullo de ese no querer adaptarte de ese no querer ser flexible y consciente como eso nos deja separados de nuestros colaboradores de nuestros colaboradores, jefes, empleados, parejas, hijos consciente de ese orgullo consciente de ese orgullo a veces ese orgullo también viene por una absoluta certeza de que tú sabes cómo son las cosas de que tú sabes qué es lo correcto la otra persona piensa exactamente lo mismo respira, siente ese orgullo esa terquedad esa rigidez que hay en ti y cuántos conflictos y peleas causa eso es eso es respira respira siente ese orgullo y mira la parte de ti que además te sientes orgulloso, orgullosa de tener ese orgullo de tener tu sistema de creencias respira permanece consciente ahí observa observa cuántas veces ese orgullo te ha hecho luchar pelear cuántas veces te has dado cuenta que estabas equivocado equivocada y aún así continuaste en tu pelea para no rendir ese orgullo consciente consciente de esa falta de humildad de sentirte mejor o superior a los demás de sentirte más inteligente o más eficiente que los demás respira respira consciente de esas toneladas y toneladas de orgullo que llevas en ti consciente de esa completa seguridad de que siempre tienes la razón en tu mente tú aceptas que a veces te equivocas pero en tus palabras y en tus acciones nunca lo aceptas siempre quieres tener la razón cuando tienes la razón la tienes y cuando no la tienes no la tienes si tienes la razón nada ni nadie puede hacer que no la tengas pero si no tienes la razón nada de lo que digas gritas o argumentas te la va a dar respira consciente de ese orgullo de esa terquedad de esa rigidez como además eso te hace estar siempre a la defensiva sintiendo que siempre te tienes que estar defendiendo que siempre tienes que estar controlándolo todo respira rinde ese orgullo relaja ese orgullo observa también lo cansado y agotador que es estar siempre en ese orgullo controlándolo todo peleando contra todo el mundo es agotador es agotador me rindo ya no quiero seguir así no quiero hacer de todo una pelea de todo una discusión de todo un conflicto solo solo para decir te lo dije yo tenía razón en lugar de eso acepto ser como el agua acepto adaptarme ser flexible ser humilde ser humilde acepto relajar mis mecanismos de defensa cada vez que no necesito defenderme me relajo soy como el agua soy como el agua flexible con facilidad de adaptación sabiendo que nada me puede destruir que nada me puede contaminar agua agua Apsa respira relájate me adapto a cada situación escucho a cada una de las partes Apsa y me convierto en ese pegamento que une cada parte que une a cada colaborador de la empresa del negocio de los clientes que une a tu familia a tu pareja Apsa 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 agua soy agua agua Apsa Dato y ahí hay un sentimiento de contener todo del bienestar por todos no solamente el tuyo sino el de todos Durga ese amor ese querer avanzar juntos como equipo como familia Durga Un Apsa Dato Durga Soy agua flexible cada día trato de permanecer lo más humilde que puedo abrazando y conteniendo cada día trato de permanecer lo más humilde posible abrazando y conteniendo desde el respeto desde el cariño desde la apreciación desde el amor un Apsa Dato Durga Un Apsa Dato Durga Un Apsa Dato Durga Respira, relájate, relaja tu mente, relaja tu orgullo, um napsadatu durgaya. Agua pacífica, calma, tranquila, amorosa. Um napsadatu durgaya, um napsadatu durgaya, um napsadatu durgaya, agua. Unidad, amor, equipo, um napsadatu durgaya, um napsadatu durgaya. Respira profundo y regresas aquí despacito, abriendo tus ojos, moviendo tu cuerpo. Muy bien. Esta meditación, además de darte calma y mucha tranquilidad, también te va a ayudar a mejorar las relaciones de equipo, porque se van a sentir todos como más equipo, más unido, a entender los puntos de vista de los demás, a ver lo positivo en cada una de esas situaciones. Pero también te va a quitar muchos dolores de cabeza, porque muchas veces, y estoy hablando literalmente, muchas veces te duele la cabeza por ese exceso de orgullo, de control y de rigidez, de no me quiero mover, así soy, así se tiene que hacer. Entonces todo eso se va a relajar. Y en lugar de eso, ser objetivo, lo hicieron a su manera, funciona, está bien hecho, sí, fantástico. No tiene por qué ser a la mía, nadie puede hacer las cosas a mi manera, salvo yo. Así que espero que hayas disfrutado.